¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a los deportes de la 8. Bueno, se pasó el trámite, lo era, el rival un equipo de la tercera división para esta primera ronda copera del Real Valladolid y con ese 0-5 que luego analizaremos, se llaba el pase a la siguiente eliminatoria. Digo que luego hablaremos tranquilamente de ese partido, de lo que dio de sí, más allá de la goleada y de los menos habituales poco más, pero la noticia de la jornada está hoy en el mundo del balonmano, porque el balonmano regresa a Huerta del Rey y ustedes, abonados, asociados y aficionados, también pueden hacerlo. En un número evidentemente limitado, cumpliendo todas las normativas de la COVID, podrán ver el choque que esta tarde va a enfrentar al Atlético Valladolid con uno de los mejores equipos, por lo menos en las últimas jornadas, los irundarras del Vidasoa. El Atlético Valladolid afronta esta tarde en Huerta del Rey el partido correspondiente a la jornada 3, aplazada en su día y que le medirá al complicado Vidasoa. Los de Irún se presentan en Valladolid en su mejor momento de la temporada. Sí, ellos están en ese momento en el que estábamos nosotros hace dos meses. Un equipo muy, muy peligroso al contraataque, yo creo que las pérdidas de balón, pero ya no tanto las pérdidas. El otro día nosotros hemos acusado muchísimo el lanzamiento a portería más que las pérdidas, que es donde vinieron los goles de contraataque. Entonces, si logramos reducir eso al mínimo, tendremos muchas más oportunidades de puntuar. No debe servir como excusa o para caer en conformismo, pero los de Pisonero, aún con los malos últimos resultados, llegan al parón con suficiente acopio de puntos. Nosotros hemos llegado aquí prácticamente con deberes hechos, pero esta semana nos va a decir un poquito cuál va a ser la situación del equipo en la segunda vuelta y eso es muy importante. La cita de hoy, al margen de la trascendencia para la Liga, es también decisiva de cara a la posibilidad, aún real, de disfrutar la Copa del Rey. Bueno, visto lo visto, un objetivo muy ambicioso ese. Es verdad que la hemos tenido, la tenemos a tiro, estamos ahí, estamos con opciones y no queremos renunciar en ningún momento a ellas. Va a depender muchísimo también del papel que haga Benidorm, que es el último de los clasificados y que puede tener su participación directa, lo que nos hace seguramente tener que puntuar en los dos partidos. La cita que se verá en la 8 Valladolid promete ser un duro choque para los locales. Fue un partido feo, muy feo. Para nosotros es un rival muy duro, muy intenso, con muchas variantes, con un grandísimo equipo y sobre todo con algo que nos está haciendo daño últimamente, con gran portería. Desde el 14 de febrero no acudía la afición a Huerta del Rey para presenciar uno de los partidos de los suyos, partido que en aquel momento le enfrentó al balomano Logroño y que de forma brillante ganó el cuadro de David Pisonero. Hoy, como decimos, puede volver la afición siguiendo esas estrictas medidas anti-COVID-19. El último choque pudo registrar la afluencia de 800 espectadores. Han sido cuatro jornadas sin poder jugar delante de su afición ante el Cisne, el Ángel Jiménez Puente Genil, el Vidasoa y el Granoyers. Para los de Pisonero es muy importante, y así lo reconocía el técnico, el poder contar con su afición. Ya hemos agradecido hasta al público en León el otro día, o sea que el de aquí de casa tiene que ser fantástico. Yo creo que necesitamos eso, nuestro deporte necesita a este público y más nosotros, sobre todo, porque nuestro público aquí significa muchísimo. No se pita de la misma manera con público y sin público, para ellos también, es muy complicado arbitrar sin público, se oye lo que no debes de oír, se escucha cosas que normalmente no escuchas y que probablemente también sea más difícil para ellos. Bueno, sí, se escuchan quizás demasiadas cosas. Ya sabíamos que Nico García, el joven cancerbero de este Atlético Valladolid, que este año es ya habitual en los entrenamientos del primer equipo, había sido convocado por los hispanos juveniles. Ayer, por la tarde, recibíamos otra muy buena noticia, la convocatoria de Miguel Martínez con la selección española absoluta para el torneo de Qatar. Se va a celebrar entre el 27 y el 29 de diciembre y en ella el combinado nacional se va a medir a Argentina, a Túnez y a la anfitriona, Qatar, que también estará en el próximo Mundial de Egipto 2021. Miguel Martínez cumplirá 21 años el próximo 31 de diciembre y es actualmente el cuarto mejor goleador de los gladiadores, habiendo conseguido hasta el momento 59 dianas. Bueno, dejamos el mundo del balonmano y hablamos de fútbol. Ayer, trámite superado 0-5 ante el Cantolagua, arrancó la Copa del Rey, edición 20-21, para el conjunto vallisoletano. Muy buena, por cierto, la actuación de Toni Villa. Como suele decir el míster, derribó la puerta. El Real Valladolid no escatimó en su debut, pero ante el club deportivo Cantolagua, equipo navarro recién ascendido a la tercera división. Con un 11 sin la presencia de habituales en liga, tres hombres guiaron la cómoda victoria blanquivioleta. Michel comandó el centro del campo, pero Jota y sobre todo Toni Villa desde el flanco izquierdo protagonizaron las principales ocasiones de ataque durante la primera mitad. El murciano abrió el marcador a la media hora de juego al aprovecharse de un disparo de Jota desde la frontal que llegó a rechazar el cancerbero. Fue precisamente el portugués quien hizo el segundo unos minutos después al aprovecharse de un gran pase de Michel. Tras el paso por vestuario, Sergio movió el banquillo y dio entrada entre otros al jugador, el filial Kuki Zalazar, autor del 0-3, con el que el Pujela sentenció el pase a la siguiente eliminatoria. Villa, bigoleador en Mercatondo, anotó el cuarto y asistió a Alcaraz en el quinto y definitivo tanto ya en la recta final. Me sentí bien en el campo, con la ayuda de los compañeros, creo que estos partidos al final siempre son un poco trampa, porque hagan lo que hagan nunca es suficiente, pero el Real Valladolid dio la cara, lo hizo bien, el Cantolagua felicitarlo también porque fue un digno rival y muy contento por el resultado. Con la eliminatoria ya asegurada desde la reanudación, Sergio aprovechó también la segunda parte para seguir dando minutos a hombres como Roque Mesa, cada vez con más peso en Liga. El viernes a la una de la tarde y desde La Roza se llevará a cabo el sorteo de la siguiente fase. Aunque lo importante estará el sábado en el partido en el Sánchez-Pijuán ante el Sevilla, pero bueno, mientras dure la copa servirá para que jugadores como, por ejemplo, Toni Villa se reivindiquen. El jugador de la cantera del conjunto Valle Soltano ayer hizo un muy buen partido, dio una asistencia, la del último gol de Alcaraz, marcó dos goles, en fin, se le vio muy activo y muy trabajador. ¿Por qué Toni Villa no está jugando? Bueno, pues porque hay otros que Sergio González considera que lo están haciendo mejor. El jugador, él está dolido por esta situación, lo ha expresado esta misma mañana, bueno, hace un ratito, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de lo grupal y también ha hablado de lo individual. Toni Villa, dolido. El partido de ayer sirve para todos, para tener minutos, pero la realidad es que el partido de ayer lo juegan los que no están jugando en Liga, ¿no? Entonces, es una oportunidad que los que están jugando en Liga no tienen. También es cierto que yo, o sea, en Liga hemos ganado el último partido contra Asasuna, que también hay que ensalzarlo, ¿no? Es mucho más importante que el partido de ayer. Entonces, yo creo que con eso ya respondo lo que me preguntan. No me doliese, ¿no? Uno quiere jugar, uno quiere siempre poder dar al máximo. Me da pena porque yo estaba a un gran nivel y estoy entrenando bien y trabajando, pero lo importante es que el equipo gane. Bueno, no la entiendo, claro que no, pero bueno, el fútbol al final entiendo en parte que muchos compañeros están a un gran nivel también, que el entrenador es el que decide y yo simplemente tengo que seguir haciendo lo mismo, por lo menos para yo acostarme todas las noches tranquilo, ¿no? Que es lo importante. Bueno, por delante todavía dos sesiones de entrenamiento para los de Sergio González. De cara al partido, importante cita, ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ya saben, todavía quedarán dos más para concluir el año, el choque ante el FC Barcelona del día 22 y en la última semana el enfrentamiento ante el Cádiz. Mañana se presenta aquí en nuestra ciudad el Campeonato de Clubes Nacional Base de Trampolines. Estoy hablándoles de gimnasia. Mientras se siguen desarrollando campeonatos, otros, los niños, los más jóvenes, en otros deportes, siguen preocupados por su situación porque ya saben que no van a comenzar las ligas. Es el caso, por ejemplo, del mundo del fútbol, que clama por ese arranque, o de deportes como, por ejemplo, el rugby. En las últimas horas hemos tenido la ocasión de hablar con María Perrino, con la directora general de deportes, para saber en qué momento, en qué situación está el deporte. No es demasiado halagüeña. El deporte base sigue parado en Castilla y León, pero con excepciones. Se permite en la práctica deportiva, en modalidades que no conlleven contacto físico. Eso supone que las modalidades individuales, también las que tienen espacios diferenciados para cada equipo, póngase, por ejemplo, el voleibol, el tenis, el pádel, estas sí se pueden realizar. Son las modalidades con contacto las que todavía no pueden desarrollarse. Un punto que ha despertado las quejas de federaciones y clubes, que claman por una vuelta inmediata de los niños a sus disciplinas. Dicen que enero era el mes del retorno y por eso se sienten engañados. La Junta sostiene que todos sabían que el regreso dependía del nivel de alerta sanitaria. En el momento que indica la evolución de la pandemia, se podrían realizar unas modalidades u otras, y siempre se ha dejado claro. Discrepancias que cristalizaron en la última reunión. En ella hubo algunos momentos de especial tensión, en los que se pidió la dimisión de Perrino. Ella ni se lo plantea. Lo respeto y bueno, yo lo que tengo que hacer y hago es seguir trabajando y apoyando al deporte, por supuesto, a los deportistas. Castilla y León no es la única que establece esta diferencia para la vuelta del deporte base. Y luego el deporte escolar no ha comenzado aún en nueve comunidades autónomas. Aunque en otras sí se permite. En Andalucía, por ejemplo, la Federación de Fútbol ha obtenido la autorización para que sus competiciones vuelvan con público. Incluso en provincias como Sevilla, en situación de alerta 3, al igual que nuestra comunidad. Nuevo Mitsubishi ASX. Por una prueba. Desde 16.950 euros. Rive at Earth Mitsubishi Motors. Bueno, pues tema candente, situación caliente para el deporte en base. Veremos a ver qué pasa. Pero no somos muy halagüeños de cara a que esto vaya a comenzar para los chicos en el próximo mes de enero. Lo importante, esta tarde, Balón Mano, a partir de las 8, lo veremos aquí en la 8. Sí, así es. Y está complicado porque vuelven a subir los casos positivos de coronavirus. En las últimas 24 horas se han notificado 100 nuevos casos en la provincia de Valladolid. Pero bueno, lo dejamos a un lado y vamos a cerrar con algo mucho más amable. En este caso, con un Belén. Ya podemos ver este Belén monumental de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, que este año además cuenta con novedades, entre ellas las figuras de la Anunciación y los Reyes Magos, que se usarán también para un montaje diferente que se llevará a cabo el 6 de enero. Están establecidas todas las medidas para garantizar una visita segura. La entrada es gratuita y podrá visitarse por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 y media a 8 y media. Con esta propuesta nos despedimos por el momento. Disfruten de la tarde. Adiós. 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 Adiós.